Interpol, en Lima Única fecha propia de la tira dos mil veintidós Sí, Interpol, la banda más representativa del post-punk moderno en un show completo Es del dieciséis de noviembre en el Antiteatro del Parque de la Exposición Entradas a la venta en Teletigen Artista soporte, Toño Jauregui Auspicia Interbank, se parte del memorable concierto de la banda de punto muy fina Interpol, en Lima Es una experiencia Move Concerts